Te estoy esperando acá con una receta muy rica, muy fácil. Cebollas braseadas rellenas con muy pocos ingredientes. Tengo acá las cebollitas que es el corazón que le saqué a las cebollas que voy a rellenar. Ya te cuento todo. Pimienta, porque esto va a ser parte del relleno. Las estoy salteando. Un poquito de sal. Mezclamos. Y ya tengo lista parte de la preparación. Tengo acá estas cebollas que las ahuequé. Les hice una base, un secretito que te doy, ¿ves? ¿Para qué? Para que cuando yo la apoye en las asaderas no se caigan y las pueda rellenar bien. Mientras tanto te voy a contar que voy a ponerle a la asadera donde las voy a cocinar aceite. Voy a saborizar con romero, ahí. Ajo, así. Vamos a empezar con el relleno. Puedes hacerlo con pan rallado o con ese pan viejo que te sobró el domingo. No lo tires porque es buenísimo. Lo procesás, haces migas y con estas migas vas a hacer el relleno que quedan riquísimas para rellenar las cebollas. Vamos a poner las cebollas salteaditas, perejil picadito. Mezclo. Mi aceite especial, que siempre lo saborizo y tengo una botellita guardada en casa. El aceite le va a dar la humedad que necesito. Listas las migas bien saborizadas para rellenar. Yo voy a terminar de rellenar todas estas cebollas. Vamos pasando a la receta. Listo nuestras cebollas rellenas. Me voy al horno 200 grados en 40 minutos. Voy a tener estas ricas cebollas cocidas como estas que yo ya tengo acá preparadas para vos. No son deliciosas. Mirá lo que te conté. Se doran, quedan ricas, crocantes. No la dejes de hacer. Y recordá que esta receta la podés encontrar en nuestra página web en www.lonuestralahoya.com.ar Los dejo como siempre. Cocina con amor. Chau.